Preparando el caballo, partieron Preparando el caballo, partieron La briga, la bracamonte, en la estación de Irapuano cantaban los horizontes ¡Ay, qué vivo mi general Francisco Villa! Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente, que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente, que tomaste a tu río No te acuerdas valiente, que tomaste a tu río